¿Qué tal amigos? Muy buenas. También nosotros desde Sport Basel nos sumamos a esta iniciativa que habéis visto en los últimos días para conseguir el hashtag récord valenciano. El próximo sábado queremos superar los 22.000 espectadores de asistencia este próximo sábado a partir de la 1 del mediodía en el estadio Ciudad de Valencia. Tenemos el derby femenino, un levante Valencia que va a ser auténticamente espectacular. Liga Iberdrola, el mejor fútbol de nuestro país a nivel femenino y sobre todo lo que queremos es invitaros a todos vosotros, a vuestro marido, a vuestra mujer, a vuestros hijos, a vuestras hijas. Muy importante, queremos engancharlas al deporte base, al fútbol femenino, desde que son bien pequeñitas y os invitamos a que en un día que va a ser seguro espectacular os acerquéis al Ciudad de Valencia, contribuyáis a ese récord de 22.000 personas que hay que superar este fin de semana y disfrutéis de un gran partido que seguro que a toda la familia os va a encantar, ¿de acuerdo? Esa es la cita este sábado a partir de la 1 del mediodía. Desde aquí, desde Sportbase, os invitamos a que acudáis al derby femenino y contribuyáis a tener el nuevo récord de asistencia en la Liga Iberdrola.